Es un gusto saludarle este día sábado 7 de junio en otra edición del Mundo en un minuto le saluda Ivonne Veciana. Le presentamos un resumen de algunos de los temas para este día. La embajadora de Estados Unidos pide mejorar el clima de negocios e inversiones en el país e insta a acudir a diálogo convocado por el gobierno. El presidente Sánchez Serén dice que están dispuestos a negociar una reducción de recaudación por nuevos impuestos y se reunirán la próxima semana. Además, asegura que situación económica es mejor que la del 2009, pero insta a una transformación económica profunda. En otro tema, no responde si abriría o no los archivos militares, pero se muestra muy interesado en dialogar y mantener un ambiente de reconciliación. Se atrasan ocho actividades del calendario electoral 2015 por falta de fondos para campaña de orientación de jóvenes, que incluiría cartografía y definición de nuevos centros de votación. ARENA y FMLN prometen consultar a bases para elegir a candidatos de alcaldes y Gana dice que ya tiene electos aspirantes en un 65%. ARENA interpone una demanda contra funes por peculado, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a raíz de la investigación publicada por el periódico digital El Faro. En otros temas, el año agrícola arrancó el 20 de mayo sin anuncio oficial del MAG. El nuevo ministro de la cartera, Oreste Sortez, dijo que el lanzamiento del año agrícola quedó en la agenda pendiente del anterior funcionario y para solventar ese vacío, la nueva administración emitirá un boletín para orientar a los agricultores. El ministerio descarta trazos en las siembras, pues afortunadamente los agricultores son sabios, dijo, y muchos adelantaron los cultivos. Super Selectos comprará café salvadoreño para su marca privada Café Selectos. El ministro de Seguridad Benito Lara promete mejoras en las condiciones de la PNC. El ministro dijo que un cuarto de millón del presupuesto de la corporación se destina al arrendamiento de locales, por lo que esperan poder reducir estos costes para invertirlos en la compra de radiopatrullas y otros elementos necesarios. Dijo que en las próximas semanas anunciarán más cambios de jefaturas y que mejorarán los planes en contra de las extorsiones. Declaran en Fiscalía testigos del descargo en caso Selenel. Según la Fiscalía, Enel Green Power y Enel Green Power El Salvador S.A.D.C.V. causaron a Sel un perjuicio económico de 948 millones 359 mil 785 con un centavo. También en esta edición todo sobre el amistoso El Salvador España. Frank Ribery se pierde el Mundial por lesión. Las selecciones de Holanda e Italia ya están en Río para el Mundial. Honduras e Inglaterra ultiman entre sí preparaciones antes de viajar a Brasil. La rodilla de Ronaldo estará bajo el hechizo de un brujo. Roban 688 entradas para el Mundial de Fútbol a un británico en Chipre. Y en los amistosos Brasil-Servia y México-Portugal. Que tenga feliz fin de semana.